Y vaya, se puso bastante bueno la polémica entre Adrián Marcelo contra Galamontes, te lo platico. Y ahora sí se puso bastante buena la dinámica entre publicaciones de redes sociales entre Adrián Marcelo y la famosa Galamontes. Vimos recientemente algunos videos en los cuales, bueno, Galamontes se ve en pleno show cantando o intentando cantar o llevándose la padre con toda la gente que se dio cita en un evento y Adrián Marcelo regresando a sus redes sociales. Pero ahí estuvo bastante interesante porque siempre se ha puesto como que el dedo en la llaga diciendo que lo que él platicó en cierto momento en la Casa de los Famosos México no fue simplemente por hacer rating, es lo que él pensaba y que el tiempo a él le daría la razón. Hoy en día lo que se puso interesante fue lo siguiente, que le puso un tweet con, mejor dicho, un ex, un exer. ¿Cómo se llamaría ese asunto en redes sociales? Tú platícamelo a través de aquí de redes sociales. Entonces, ¿cómo llamas? Al escrito que pones en la red social X o X, ¿ok? Ahora sí, él le puso jajaja, vean cómo es, aquí no hay productores, aquí no hay jefes, aquí no te solapan, aquí es el mundo real. Aquí el mundo te va a dar realmente lo que debes ser y van a ver cómo eres sin tapujo, sin victimizarse y voy a hablar de ti cuando yo quiera, como yo quiera y si quieres puedes bloquearme, pero mi información te va a llegar porque lo que hago siempre es contundente. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo Adrián Marcelo sobre Gala Montes. Gala Montes le contesta que en otro mensaje de su red social, como a esa chica diciendo ¡Ey! ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo, eh? Pero lo que pasa ahí es que Adrián Marcelo surgió con ese comentario diciendo que Gala Montes se hizo víctima en el reality show, que hubieran visto. Y además salió un video en el cual Gala Montes dice ¡No! Obviamente yo no tenía depresión en ese momento, solamente venía a estar muy cansada de estar trabajando, venía de grabar novela de seis meses, venía de grabar tal proyecto, venía de gira en tal parte y me meto, entonces obviamente estaba en shock y yo utilicé pues esta manera de decir, ¿no? Entonces dice Adrián Marcelo, ¡Oigan! ¿Ya escucharon lo que dijo Gala Montes? Entonces yo siempre dije eso y pongo el dedo sobre esta llaga. Esa persona se hace a la víctima, esa persona no sabe cómo manejarse. Siempre intenta llamar la atención con esta enfermedad que es muy seria y apenas tuvimos el 10 de octubre, que era el día de la salud mental, el tema de la depresión, que es algo bastante, bastante fuerte. Personalmente puedo decir que es algo muy complicado y que mucha gente lo vive y no nos damos cuenta, por eso si tú pasas por este momento y es real, sí busca ayuda. Lo de Gala Montes dice Marcelo que simplemente fue una estrategia bien madejada por esta chica que obviamente hoy en día pues no tendrá más que proyectos para lucir su físico, pero el físico tarde o temprano sabemos que se puede terminar. Están de acuerdo. Con todo esto, ha sido contundente Adrián Marcelo. La respuesta de Gala Montes es ¿Por qué estás obsesionado conmigo? Y Aben, veamos qué pasa con esta polémica. ¿Tú de qué team eres? ¿En quién crees más? ¿O en quién simplemente no consumirías más? Soy Paul, quédate aquí en las redes sociales de XFM.